En un corte al 16 de junio, en la región Brunca, ya se colocaron 158,605 dosis de vacunas contra el COVID-19, dejando aspectos muy interesantes que repasaremos en este proceso de inmunización. ¿Cuál es el grupo con mayor cantidad de vacunas recibidas? Y así, sucesivamente, ya en esos grupos empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque la población también disminuye, ¿verdad? Eso es muy entendible, ¿verdad? 72 personas mayores de 100 años ya recibieron la vacuna aquí en la región Brunca. Eso es importante porque realmente se convierte en una curva interesante porque uno esperaría que los porcentajes, por eso cuando hablamos de dosis es más bonito, porque cuando hablamos de porcentajes se ve como muy llamativo, se logró el 100% de los mayores de 100 años, pero tal vez no es tan cierto, hemos aplicado 72 dosis. La cifra de adultos mayores vacunados supera el 80% de cobertura. Desde 60 años en adelante, tenemos una cobertura superior al 85%. Teniendo lugares que tenemos hasta coberturas como San Vito Cotobrus, que tenemos 92, 93% de coberturas. Realmente son coberturas muy buenas las que tenemos nosotros. Cotobrus es el cantón con mayor cantidad de dosis recibidas hasta el momento. ¿Por qué? Porque resulta que es una población un poquito más pequeña, estamos hablando de alrededor de 38 mil, 40 mil habitantes, pero ellos tienen una cantidad de vais, digamos, adecuado o aproximándose un poco más a lo adecuado por población. Entonces, obviamente la cantidad de recurso humano que tienen para hacer la población es muchísimo mejor que la que pueda tener perecedor, que podemos recordar que tiene alrededor de unos 19 vais de faltantes. Entonces, obviamente ese personal o ese vais que nos hacen falta también les aporta una colaboración, un músculo para poder hacer las vacunaciones a nivel de toda la población. El cantón con más renuencia a la vacuna es Osa. Como el cantón de Osa, ¿verdad? Que también tiene una población pequeña, ¿verdad? Una población moderada, pero ahí tenemos una gran renuencia de personas que quieren ser vacunadas. O sea, lo que queremos decir es que hay personas que no desean vacunarse y obviamente eso nos trae abajo los porcentajes a nivel poblacional. Pérez Celedón es el reto más grande por la cantidad de población. Pérez Celedón es la mayor población que tenemos en toda la región. Prácticamente estamos hablando que 45% de la población de toda la región está aquí en Pérez Celedón. Al principio hemos tenido, sobre todo con el grupo 3, hemos tenido dificultades para vacunar. ¿Por qué? Porque es un grupo que es limitado. ¿Cuál es la limitación? Que entre los factores de riesgo, ¿verdad? Entonces son factores que te hablan de obesidad grado 3 o mórbida. Entonces no todo el mundo está en ese grado de obesidad. No todo el mundo es hipertensio, no todo el mundo es diabético. Y a pesar que tenemos muy bien mafiado, ¿cuáles son la cantidad de diabéticos que tenemos nosotros? Que estamos hablando de que diabéticos estamos rondando entre los 12.000 diabéticos, más o menos. Viera que no todo el mundo está llegando a la vacunación. La primera vacuna contra COVID-19 que se colocó en el sur del país fue el 18 de enero de este año.